¿Qué es la defensa de los derechos de los desamparados? ¿Qué es la defensa de los derechos de los derechos de los desamparados? Confirmando que el ánimo que se me da con este gran honor probablemente justifica la confianza que fue otorgada a los dos instrumentistas músicos de la Concordia. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.